Más de 220 personas murieron y cientos resultaron heridas en un tsunami provocado por una erupción volcánica que golpeó playas turísticas en torno al estrecho de la sonda en Indonesia, el sábado por la noche. Hay unas 28 personas desaparecidas, según informaron el domingo las autoridades. Los socorristas siguen buscando sobrevivientes. Cientos de edificios resultaron dañados por la ola gigante que golpeó las playas de la isla de Sumatra y el extremo occidental de Java. El fenómeno se generó tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, considerado el hijo del legendario Krakatoa. Anak Krakatoa es una pequeña isla volcánica que surgió en el océano medio siglo después de la mortífera erupción del volcán Krakatoa de 1883. Es uno de los 127 volcanes activos de Indonesia. Según las autoridades, el tsunami podría haberlo provocado un aumento repentino de la marea debido a la luna, combinada con una avalancha submarina tras la erupción del volcán. Las erupciones volcánicas submarinas, que son poco frecuentes, pueden provocar tsunamis debido al desplazamiento repentino de agua o quiebres dependientes. Indonesia es una de las zonas más propensas a sufrir catástrofes de tierra. Se encuentra en el llamado cinturón de fuego del Pacífico, donde coinciden placas tectónicas y se producen una gran parte de las erupciones volcánicas y sismos del planeta.